Purple Tree Studios marca mucha tendencia y tiene mucha repercusión internacional, sobre todo por el tipo de calidad estética que manejan. Malditos y malditas, bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal de Malditos Narcimfo, donde les contamos distintas noticias que van sucediendo a lo largo del día y de la semana. Mi nombre es Romy Pereira y me acompaña el gran Mati Terno. Buenas, ¿cómo va? Sí, hoy tenemos noticia tercera estrella, noticia un poco argentina, para seguir en volver al espíritu mundialista, porque Golazo 2, el juego del estudio argentino Purple Tree, llega en su versión formato físico, va a llegar físicamente a Nintendo Switch y PlayStation 5 el próximo 11 de abril. Que aparte, lo primero que quiero decir es que el diseño de las portadas es muy bonito. Es una locura, el diseño gráfico que maneja la gente de Purple Tree Studios es excelente y les mandamos un beso enorme. Purple Tree Studios, que aparte el año pasado también estuvo un poco poca de todos, por tan de rey que fue un gran lanzamiento, que de hecho las mayores críticas al juego fue porque era muy corto, pero que enloqueció un montón de gente. Acá Raba hizo la review, también quedó como muy contento con todo lo que proponía y hasta que quería más, ¿no? Entonces está bueno siempre que salen videojuegos argentinos, ahí está el apoyo y mostrarlos. Y en este caso, Golazo 2, la secuela de Golazo, es un juego de fútbol arcade, algo que generalmente en la industria se pide un montón. Siempre se dice, ¿por qué no se vuelve a las raíces, a los fichines, al arcade? Queremos un street football, dale. Y la verdad que Golazo pudo calcar eso y el juego, tanto el primero como el segundo, fue muy bien recibido y esto también lo marca, ¿no? No cualquier juego independiente llega a tener un formato físico en PlayStation 5 y en Nintendo Switch. Entonces me parece que marca un hito importante de que, che, hay un público, fue bien querido y la verdad que yo pude jugar muy poquito y me regusto. La verdad que tiene como una impronta muy copada, ¿no? Te sentís jugando al SEGA de vuelta cuando jugabas al juego de SEGA de los arcades que se veía del costado. Pero bueno, esta versión deluxe, la que llega es Golazo 2 Deluxe Complete Edition que trae distintas cosas como una figurita, que de hecho todos lo ponen como cromos, para mí es figuritas. La noticia es argentina, así que lo voy a decir figuritas. No vamos a usar esa palabra que no nos representa, vamos a usar figuritas. Una figurita holográfica, estas que como ves así se mueve el colorcito, que viene una particular para Nintendo Switch y una para PlayStation 5. El juego viene con los tres DLCs que trajo en lo largo de su lanzamiento, que uno es el Mundial de Qatar, otro que hace un cambio de diseño, se puede jugar con un pixel art diferente y pone también una vista isométrica desde arriba, que también te trae recuerdos de otros tipos de juegos de... De SEGA también. Que se veía como más cerca del hombro del jugador. Entonces nada, como detallitos. También viene con distintas portadas descargables para que vos puedas usar la que quieras y una funda también especial. Sí, me parece que es una noticia muy copada, una buena noticia para Palper Triggeres. Creo que en estudios argentinos es como que está marcando un poquito la tendencia. Más que nada por lo que mencionabas antes, el diseño, la estética que maneja. Vos ves la portada de cualquiera que entras a su página y ves la portada de sus juegos y los juegues o no, decís che, se ve lindo. Los colores, el uso, las animaciones. Se ve muy copado. Lo de Thunder Ray es realmente increíble. Ves el tráiler y quedás como necesito jugarlo ya. Y además, es muy divertido jugar. Recomiendo que jueguen Thunder Ray. Sí, la mayor crítica es esa. Me quedé con ganas de más. No es una crítica negativa de decir, no, el juego no me gusta, no funciona, o hay algo que no me cierra. No, al contrario, es quiero más. Eventualmente sé que van a sacar más contenido respecto a lo que es Thunder Ray. Golazo es un juego que le fue excelente con Golazo 1. Tuvieron su segundo lanzamiento. Le sigue yendo muy bien. Y eso es como decís vos, Purple Tree Studios marca mucha tendencia y tiene mucha repercusión internacional, sobre todo por el tipo de calidad estética que manejan. Hay una cuestión muy curada y muy cuidada desde la dirección de arte de sus juegos, más allá de que los juegos se sienten bien, se juegan bien y son propuestas muy divertidas de arcade, que eso es lo que el espíritu arcade los marca a ambos. Tienen eso. La estética vende una buena tapa de un juego. Yo cuando compraba juegos, cuando tenía 13 años, que iba a comprar tres juegos por 10 pesos. Ir al parque ahí a girar y ver cuál te llamaba la atención. Claro, yo compraba porque la tapa me llamaba la atención. Y cuando vi la primera vez Thunder Ray, la tapa, lo primero que hice es, quiero jugar este juego, no importa si me va a gustar o no, no sé de qué es. Lo quiero probar. Aparte, para lo que es también los estudios independientes, llegar al formato físico, porque es algo que no se ve tanto ahora. Y la camada de desarrolladores nuevos es la camada que nació comprando juegos físicos. Entonces en un momento, imagino, te nació el impulso de quiero desarrollar videojuegos, es para algún momento tener la cajita de un juego hecho por vos. Pues recuerdo, por ejemplo, mucho uno de mis juegos favoritos, Celeste, que cuando llegó a su formato físico, después del éxito que fue, los desarrolladores estuvieron como muy contentos y realmente se los veía muy contentos con la situación y ya era un éxito muy grande, Celeste. Y me parece como que rompe por ese lado de la emoción también, de más allá de todo, de cuánto se vende o no el formato, llegar hasta ahí marca como algo importante más para los juegos independientes. Me parece que está muy copado. Sí, yo creo que hay una cuestión también incluso de como que caes en cuenta. Cuando vos lanzás tu videojuego en formato digital, hay una repercusión distinta que cuando lo tenés en la mano y tenés el formato físico con la edición de Nintendo Switch o que es de PlayStation y con toda la caja y demás, es como que lo analógico te lleva a decir, uy, lo logré. No porque no lo hayan dicho antes, pero es un logro más que creo que todos queremos tener y también de querer lanzar tu edición coleccionista y poder tener tus cositas y tus chiches y poder disfrutar nada. Sí, y aparte capaz alguien que juegue videojuegos y no necesariamente se informe de los videojuegos, que vaya a un local. Y como en vez de ver las cosas en el parque, ahora va a un local más de electrónica y todo, ir pasando jueguitos y uno que se llama golazo y decís, hey. No, y sobre todo para el mercado internacional que sí compra muchos videojuegos, como por ejemplo Japón, que compra mucho formato físico, tal vez de una buena manera. Sí, Europa también. Entonces se abren también mercados, obviamente si lo hacen también es por una oportunidad por ahí. Así que me parece que es un win-win por todos lados y sí, felicitaciones a todos los videojuegos argentinos y vayan a jugarlo si no lo hicieron. Así es, vayan a jugar golazo y le mandamos un saludo muy grande a la gente de Purple 3 Studios que siempre es un gusto jugar sus juegos. Esta ha sido la noticia del día de hoy. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Adiós. Si te gustó nuestro video, no te olvides de suscribirte y por supuesto activar la campanita para que tengas todo el contenido de Malditos Nerds Infobae al día. Puedes dejarnos en comentarios que te gustaría ver. ¡Gracias!